Y para pasar a otros temas, nos vamos a las calles de esta ciudad, precisamente en las afueras de las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Económico, está David Mena, que nos tiene bastante información esta tarde. Te saludo, David, buenas tardes. Así es, saludos en el estudio y saludos a todo el público que nos acompaña en casa. Nos encontramos aquí, precisamente, afuera de las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Económico en el Poder Ejecutivo. Y es que hace algunas horas se informó sobre esta gira que realizó el gobernador del estado, Francisco Vega de la Madrid, en Francia. Esto con parte del equipo de aquí, precisamente, de la Secretaría de Desarrollo Económico, así como también promotores del estado. Es importante señalarles que a partir de esto, se dijo que una importante inversión llegaría a Baja California, sobre todo en el tema de las empresas aeroespaciales. Les comento que son cuatro las empresas ya interesadas en visitar los diferentes municipios aquí de Baja California. Esto para realizar dicha inversión. Un impacto positivo que vendría a generar por lo menos 150 nuevos empleos por cada empresa. Además de un impacto a los ya 17 mil nuevos empleos manufactureros con los que se encuentra aquí en el estado. Esto fue lo que nos comentaron los principales actores de esta gira. Es uno de los países con mayor inversión extranjera directa en el mundo. Y tanto como para Estados Unidos como para México, está entre los 10 países con mayor actividad de inversión extranjera directa. En los últimos años, estos son números de los últimos años y cambiando posiciones más fuertes según vamos avanzando. Francia, en sus diferentes regiones con alto desarrollo industrial, comparte vocaciones con Baja California, como en la industria aeroespacial, productos médicos, industria de tecnologías de la información y creativas y energías renovables principalmente. El estado de Baja California es el estado con número uno en la República Mexicana en lo que se refiere a empresas aeronáuticas. Y Francia, pues bueno, Francia es uno de los motores no solo en Europa, sino a nivel mundial en este sector de actividad. Por ello creemos que ciertas sinergias, tanto atracción de industria francesa, no solo de OEMs, sino también de proveeduría de nivel 2 y de nivel 3, sería una de las ventajas competitivas que podemos atraer para el estado de Baja California. Es importante señalar que son 120 millones de dólares los que se van a invertir aquí en Baja California a través de esta gira que se realizó a Francia. Otro de los puntos que fue tratado, como parte de la Comisión de Desarrollo Industrial, quiere mencionar que existen bastantes dificultades para mantener a los empleados en sus empresas. No solamente el tema salarial, sino también entre otros temas, la falta de pertenencia en cuanto a las empresas locales. Mismo que se va a atacar cuando lleguen estas nuevas inversiones y posiblemente estas nuevas empresas aquí a Baja California, provenientes del país europeo. Es el reporte hasta el momento desde aquí, desde las oficinas del Centro de Desarrollo Económico. Esto con ustedes, Alex.